Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de los Sims 4 y como podemos ver ya ha sonado el despertador de Vicky y empiezo a trabajar dentro de una hora ¿Qué quieres hacer? Pues sinceramente vamos a trabajar desde casa, a ver si nos es así un poquito más cómodo antes de nada vamos a que haga un pis porque está ya en zona crítica y que desayune algo, huevos con tostadas por ejemplo y una vez que haga eso nos vamos a poner a trabajar, no sé qué es lo que tiene que hacer probar tres sabores diferentes en el pompero, no sé qué es eso y escribir columna sobre festival vamos a escribir columna a ver si así sirve y luego no sé lo que es el pompero no sé lo que es el pompero tenemos que mirar supongo que tendremos que desplazarnos, no lo sé no tengo ni idea a ver si hoy no se rompe nada, por cierto, eh porque madre mía que termine de desayunar ala, venga y ahora es cierto, el bug este que se me pasa la gente con fantasmas por casa a ver si lo arreglan pronto y me tengo una actualización o algo o no sé porque a mí sinceramente me fastidia, coño que he pagado 40 pavos por una puñetera expansión y me va como el culo pero bueno, a ver vamos a ver, está comiendo vale, tiene que escribir la columna le habíamos puesto que escriba la columna como siempre al ponerle rápido va mal eso ya descartado venga, que limpie el plato tenemos que comprarle un lavaplatos a ver a ver porque el dinero se acaba y a la semana hay que pagar 600 pavos así que no sé, no sé vale a ver de la columna en el pumpero probarte sabores diferentes en el pumpero prueba distintos sabores de pompas cambiando el cartucho del pumpero en pleno funcionamiento y donde hay un pumpero o sea, el, 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 el no me sale el nombre la cachimba, coño pero a ver donde hay uno vale, pues no hay que ir a un festival entonces pues vamos a desplazarnos nosotros solos columna sobre festival eso quiere decir que hay un festival no nos hemos enterado de donde pero hay un festival pues no sé estuve mirando y no aparecía nada aquí festival, festival no hay una mierda que tengo que pillarme un pompero pues me pillo un pompero de esos a ver si me entro en el apartamento vamos a ver vale, ya tenemos el pompero así que vamos a probar luego lo, lo vendemos porque no nos podemos quedar con él pero bueno pero bueno probar tres sabores cambiar sabor ciruela, poción, maracuya hacer pompas vale, cambiar de sabor no puedo ninfa efervescente que nombres más sugerentes de verdad, eh hacer pompas joder no cuenta era el que ya había al principio bueno, pues cambiar de sabor dragón de jade uy, que está coqueta y ya hacer pompas y ahora sí vale pues entonces se va a ir a escribir escribir columna sobre el festival pero es que no sé qué coño de festival uy, se echó un erudaco bueno, vamos a charlar con gente porque si no vamos muy mal vamos a charlar con esta vamos a charlar con esta vamos a charlar con este y a ver y ahora antes de nada tiquitaca vamos a vender esto ya está es que no sé qué festival tenemos es que a mí no me avisaron de ningún festival vaciar si vamos a vaciar esto tensa introversión por usar pompero ¿por qué introversión? por eso venga, hombre si es lo que me mandan en serio sobre festival escribir con una usar un ordenador o una tablet para escribir una columna sobre un festival después de visitarlo pero no sé dónde hay un puto festival vamos muy mal tío vamos muy mal no me ha saltado el coso de festivales ¿esto para qué sirve? leer sobre festival vamos a ver vale, aquí meten cosas vale ahora está contenta ay, de verdad tía mucho sacas la basura tú vale sigue hablando nuestra sin vale o sea que ahí en los en los cosas podemos leer sobre los festivales a lo mejor si leemos sobre eso nos da la opción de ir al festival a ver a ver porque no lo sé ya no lo sé me parece que nos va a rendir más ir al trabajo y no trabajar desde casa a ver terminas de hablar cariño Vicky hija métele caña ahora se desaparece festival del romance planeta pop horario de 5 a 1 el sábado beberte sakura tomar una taza de delicioso te sakura y te sentirás con el humor perfecto para relacionarte la proposición perfecta el festival del romance es el lugar perfecto celebración floral preguntar al gurú del romance y es a las 5 o sea que a partir de las 5 podemos ir por eso a lo mejor no nos saltó la cosa de ir al festival sino que saltará luego vale ahora como estás cariño como estás te vas a vale información sobre el festival ir al festival del romance vamos a ir solos porque es para el trabajo perfecto estamos ya en el festival del romance no se ni como hemos sido vestidas como siempre normal oh que cuqui todo a ver a ver de lejos oh que bonito vale que tenemos por aquí quita podemos beber de aquí servirse té sakura uy le he echado flores a ver Vicky llegas o no llegas hasta tienen como un brillo los sims que beben esto ¿no? sí, sí presentación con coqueta hablar de intereses intercambiar número de teléfono a ver si cuadra podemos pedir comida también vamos a comprar para Fernalia y luego vamos a pedir comida ramen rango nigiri nigiri de pez globo no, nigiri de pez globo no nos vamos a arriesgar a que nos dé una muerte súbita vamos a probar el ramen mismamente a ver vale vamos a pillar una bola vamos a pillar bolas de todos los sitios de bolas de nímites gracias por tu compra encontrarás lo que has en el inventario vale que pintaza tiene con palillos con palillos ah mira este se ha puesto aquí habrá interéses y habrá intereses madre mía a adaptar por si sexy Indigar Aquí se meten droga a todos y ya está, vamos Preguntar sobre soltería Estar soltero Esto está yendo muy bien Aunque dentro de poco tendremos que ir al baño Usar frases de ligoteo, lanzar un beso Se da para atrás el pelo Vamos a dar el primer beso Seremos capaces Enhorabuena, Vicky ha dado los primeros pasos de un viaje culinario por la ciudad Y se van a dar el primer beso, en serio En serio, Vicky, te vas ahí, te tomas una droga en el agua y ya Vamos a ver Vamos a preguntarle al gurú Solicitar conocimiento del gurú del romance Esto es nuevo Es interesante, pero no es una droga Enzunuk, Kassana, Tevenay, Ashiwe, Fikoya, Steve, Steve, Mervin Aguche, Loazza, Darvis, Kuala Loche Hay quien dice que el amor Nos destruye Otros aseguran que es lo que nos mantiene Debes decidir ¿Quieres creer? Esto es menuda mierda de gurú Vale, ahora vamos a ir a Hay algo más para hacer por aquí Ah, mira, podemos Podemos Ah, no, esto es para comprar No, 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 no vamos a comprar Vamos a Venir a karaoke Si se puede Cantar en solitario Pop El pringao Se nos está haciendo pis la pobre Pero me encanta verles cantar en el puñetero karaoke Y esta se está haciendo pis Y te hará acabado la canción Sin mearse encima Y pone carita y todo Esa es que me estaban apucheando Uh, como lo vive Uh, como lo vive Que bueno Bueno, creo que nos vamos a ir para casa El festival está muy bien Pero Yo creo que ya Yo creo que ya Que ya es suficiente Vamos a ir para casa Nos haremos un pis Nos tiraremos una duchita por encima Y acabaremos escribiendo La columna sobre el festival Que tenemos que escribir Vale Vale Hemos llegado Vamos a ir Antes de nada Al baño Porque se nos está Meando Literalmente Casi encima Nos vamos a ir Nos vamos a pegar una ducha Después Vamos a escribir Columnas sobre el festival Que es lo que nos interesa Que nos piden para el trabajo Que es lo que nos falta Y que se vaya a la cama Que está Creo que ya empieza a estar muerta De sueño Comer nada Porque ya hemos comido allí Hemos probado una comida nueva Con lo cual Está guay Se ha puesto coqueta Con un chico Nunca se está Ve Supongo que aparte Lo tendremos aquí Para hablar con él ¿No? Si ves Aquí lo tenemos Perfecto O sea Una amistad nueva Al mismo tiempo Dale caña Vicky Dale caña ¿Por qué oigo ruido de agua? Uy Hay una rata por ahí Estoy oyendo ruido de agua Y no sé de dónde Aniquilar Y dormir Se cura Vigorizada No está segura Pero parece que es el mismo andar Pobrecita A mí no me gusta matar ratoncitos Ni nada de eso Pero Sí mujer Por eso le he dado Erradicar No te asustes Pues nada Vamos a dejar aquí el vídeo Por hoy Hemos ido al Festival del amor Lo hemos conocido Hemos entablado relación Con un chico encantador Uy Tenemos que poner Nuestra Nuestra Bolita de nieve Aquí En el coso Y Porque creo que además Tenemos sitio Sí tenemos sitio Guay La vamos Mira la Opa La vamos a poner La vamos a ponerla un poquito más La vamos a poner así Y Vamos a dejar aquí el capítulo por hoy Así que Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente Así que Besitos Adiós